Hola amigos, soy Saikeruno y he vuelto por fin con otro loquendo. Esta vez, no hablaré de Pokémon como siempre, esta vez haré algo que mucha gente acá en México comenta. Me refiero a la dichosa privatización de Pemex. Como advertencia podría decir que esta es una pauta exclusiva para México, sin embargo, no veo por qué a los demás no les pueda interesar. Como segunda advertencia podría decir que esta es exclusivamente mi opinión, nunca están de malas suyas, sin embargo, esta vez solo diré lo que yo opino. Otra cosa, es que esta vez mi amada asistenta Circe no estará presente en el video porque esta opinión es solo mía. Ahora sí, sin más preámbulos comencemos. Bueno, he notado que muchísima gente con respecto a este tema está en contra, según ellos porque al privatizar Pemex las tarifas aumentarían drásticamente, que el petróleo es del país y no de unos cuantos, y muchas cosas más, en fin, dicen muchas cosas y mis argumentos son los siguientes. Primero, con respecto a lo de las tarifas, no sé si antes lo notaron, pero prácticamente cada semana se da el famoso gasolinazo, en este momento, está a 11 pesos, no hace mucho estaba a 8, y la verdad, no sé hasta cuánto logrará subir cuando vean este video. Discutiendo con mi papá, lo vimos de esta manera, si Pemex se privatizara, sí, alguien lo tendría que tener como Telmex, pero vendría pasando lo mismo que con Telmex. Antes de seguir, abro un paréntesis para pedir disculpas por meterme aunque sea temporalmente a otro tema, pero quiero llegar al punto con ese ejemplo, bueno, fin del paréntesis. Ok, antes de privatizar Telmex, estos tipos te ponían el precio que querían aunque fuera inaccesible porque Telmex era la única compañía de teléfonos en el país, ya en 1987 que se privatizó Telmex, otras compañías comenzaron a entrar el mercado, y muchas tuvieron mejores precios y más servicios que Telmex, por ende, mucha gente se cambió de inmediato a esas compañías, por lo que Telmex tomó la decisión de poner un precio decente y darte mejores servicios, ya saben, para no perder aún más clientes. Eso, es exactamente lo que pasaría con Pemex, bajarían los precios porque otras compañías mucho mejores y con más refinerías, porque otro punto que hace cara la gasolina es que México no cuenta con muchas refinerías y no se dan abasto suficiente, antes si tenían varias, pero por X o Y razón las comenzaron a quitar. Imaginen que otras compañías entran y ponen sus refinerías, el petróleo saldría menos caro de esas compañías, y como con el ejemplo de Telmex, la gente usaría esas petroleras y ya saben lo que pasaría después. Bueno, ahora al punto de que el petróleo es del país y el dinero no es de unos cuantos. A mí no me engañan, de que creen que vive México. Pues de su petróleo y lo que a fuerzas se debe pagar por él, también ya vieron a las personas que tienen los puestos más altos. A mí no me engañan ninguno de sus tipos, por lo menos si la privatizan, no tendrían el monopolio, porque gracias a los cielos aquí no es ilegal, si no estaríamos iguales. Otra cosa que hay que mencionar son los sueldazos, las prestaciones, los aguinaldotes casi a llegar a sueldo de diputado o más incluso para los altos mandos, sin mencionar que las plazas son heredadas, así como luz y fuerza, la cual ya no existe, pero es algo así. La cantidad de huevones que ni se presentan o se presentan y no hacen nada, y aún así siguen ganando su sueldo, prácticamente por hacer nada. Otro punto muy importante a destacar es la productividad. Poniendo las refinerías y dejando que otras compañías entren con ellas, la productividad subiría considerablemente porque el petróleo podría sacarse de sitios que México aún no puede alcanzar. Y bueno, hasta aquí llega el video, porque por el momento no tengo nada más que mencionar. Recuerden, esta es solo mi opinión, no quiero comentarios idiotas, quiero opiniones serias, o sea, si están a favor, adelante, pongan en su comentario porque yo no tengo razón, pero no con idioteces en el comentario, quiero algo concreto. Ahora lo típico, si les ha gustado el video, denle pulgar arriba, si les gustan las cosas que hago y quieren estar al tanto, suscríbanse y ya luego haré más cosas que ustedes quieran. Bueno, me despido de ustedes, adiós.